¡Suscríbete al canal! La aplicación me gustaba muchísimo y entonces me puse a buscar otra que tuviera una alternativa y en el laboratorio de XDA, una especie de Google Play Online que tienen ellos, encontré esta aplicación que se llama Power Manager, en el cual vienen todas las opciones directamente para poder hacer lo que queramos a la hora de reiniciar. Desde apagar el teléfono, reiniciarlo, un reinicio rápido, reiniciar en modo Recovery, reiniciar en modo Boatloader, en modo Seguro, resetear el System UI, saber la información de la batería o la información de nuestro teléfono. Una vez le demos a cualquiera nos va a pedir permisos de usuario y directamente se lo concedemos y va a hacer la opción que queramos. Esto, por defecto, el que había utilizado X-Post, cuando dejaba pulsado el botón de Power, salían aquí todas las opciones, incluso las ROM cocinadas, pero en este caso de momento no podemos tenerlo. ¿Por qué? Pues porque yo he intentado usar X-Post, yo a mi parecer lo veo inestable todavía, incluso tiene pocos mods añadidos, que tampoco es que lo hagamos importante. Toca el sistema, lo cual va a hacer que no te lleguen las notificaciones, así que he optado por esta aplicación que no toca el sistema y que directamente con permisos root puedes hacer lo que quieras. Así que me ha parecido interesante traerla al canal, ya que he echado muchísimo de menos Quit Reboot, si no me equivoco, que la quitaron del Google Play, no sé por qué. Pero he tenido que buscar una alternativa y esta pues está sin publicidad, es bastante... la interfaz es bastante bonita, no es nada intrusiva y es bastante fácil. Y bueno, me ha parecido interesante traerla al canal para la gente que estamos todo el día cambiando y quitando y poniendo cosas en los recoveries y demás. Así que nada chicos, ya se... nos vamos a olvidar de pulsar combinaciones de teclas y ya directamente vamos a darle a un botoncito y nos va a llevar a la opción. Así que bueno, espero que os haya servido, espero que os haya gustado, dale a like, compártelo y suscríbete al canal si no estás suscrito porque subo muchísimo contenido para el MIA 1, incluso pues todo tipo de aplicaciones. Y espero que... espero verte por aquí, ¿no? Si estás suscrito al canal pues serás bienvenido. Así que nada chicos, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.